Es un proyecto que gracias a la familia Lara hemos estado deseosos de abrir cuanto antes y que gracias a Dios y por la colaboración de la Controlación Municipal, que siempre ha sido la mejor posible, pues gracias a Dios estamos aquí hoy y hemos podido abrir la tienda. Simplemente decirles a los ciudadanos de Lucena que nos visiten, que nos prueben y que comparen nuestros productos, que nuestro lema es muy claro, la calidad es más alta, el precio es más bajo y que estamos seguros que podemos convencerles para que sean un cliente ha sido nuestro. Buenos días a todos. En primer lugar, transmitir un mensaje de enhorabuena, porque estamos inaugurando, además precisamente en mi primer acto oficial, un nuevo centro alimentario, alimentario, alimenticio, y eso de alguna manera también beneficia a todos los consumidores, creo que es el trabajo. Los consumidores tengan también una amplia oferta, así que yo creo que con esto lo vamos a conseguir. Un centro que se ubica en una parcela de poco más de 3.800 metros cuadrados con 76 aparcamientos, lo que va a facilitar el acceso, que se pueda comprar fácilmente realizar sus compras, un amplio espacio también de superficie útil, que será en torno a 1.500 metros cuadrados, y un diseño que evidentemente es peculiar de toda la cadena Aldi, una cadena con sobrada de ejercicio y solera, tanto a nivel nacional como internacional. No en vano estamos hablando de demás establecimientos en toda España, y por tanto yo estoy convencido de que van a ofrecer marcas de calidad, que es lo que nos interesa a todos los consumidores, y va a permitir, lo dicho, pues que podamos adquirir los productos con la comodidad que ellos suponen. Así que yo lo único que quiero es felicitar a esta empresa Lucentina y a Intelub, que es la que se ha encargado de desarrollar toda la obra, y a su gerente Luis Lara, por la labor y el trabajo desarrollado. También esto ha permitido, de alguna manera, que se creen puestos y actividades laborales, con otras empresas lucentinas que se utilizan de infraestructura, como puede ser luz, alimentaciones, obras, etcétera, y ello, pues también, de alguna forma, pues, viene bien a nuestra localidad. Y por último, incidir en los puestos del Navajo. Ahora mismo, según me he comentado, pues son en torno a siete o ocho puestos de trabajo, todos son religiosos. Esta tarde ya se van a empezar a incorporar a estos trabajadores lucentinos que han estado formándose en nuestro establecimiento del lugar. Y bueno, insistir y agradecer también a Abraham, ¿no?, a Bolero, que es el gerente también y coordinador de esta empresa, pues esa electricidad y el hecho de que se haya podido establecer Lucena con un centro de una característica y una ley que tiene acorde a las necesidades y a la demanda de nuestro municipio.